Como un tributo al automóvil y la industria que lo ha perfeccionado, los días 25 y 26 de marzo se realizará la 31ª edición del Gran Concurso Internacional de Elegancia en Huixquilucan, Estado de México. Un evento extraordinario, un evento donde el público podrá apreciar 500 automóviles. De estos 500 automóviles, 440 son de colección. Son autos que por lo menos deben de tener 35 años de haber sido construidos y deben de encontrarse en perfecto estado de conservación o de restauración. Aquí no se valen modificaciones, aquí tienen que ser los autos estrictamente iguales a como fueron construidos, a como fueron comprados en las distribuidoras en el año correspondiente. Además de la exhibición de autos clásicos, este evento mostrará vehículos deportivos especiales de modelos recientes que sobresalen por sus líneas. Este año, por primera vez también, una colección de autos de los llamados Hot Rods, autos también que han sido seleccionados por el comité organizador, por la calidad de la transformación que tienen estos autos, por la calidad de todos sus componentes y por el atractivo que representan para el público. El gran concurso internacional de Elegancia 2017 incluye en su programación actividades musicales, desfiles de moda y desde luego la premiación de los ganadores de esta edición. Asimismo, por primera vez se llevará a cabo una subasta en línea y de carácter mundial de 35 automóviles restaurados completamente en México. En total esperamos este fin de semana más de 20 mil personas que realmente gustan de año con año de venir a este evento, personas también que por primera vez lo harán y bueno, como les comentaba, es un evento especial para la familia, para los amigos, para pasar un fin de semana verdaderamente inolvidable, diferente, extraordinario. Con información de Susana Zerezo e Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone.